Todo pasa en 24 horas. Tengan paciencia, es el título de la asamblea que durante tres días realizarán los testigos de Jehová en Talca. Se desarrollará en el gimnasio regional a partir de las 9 horas y marcará el regreso de la actividad después de tres años producto de la pandemia. En la Plaza Las Heras de la capital se realizará una nueva versión de Expo Familia. A contar de la una de la tarde habrá cine al aire libre, teatro, zumba y gastronomía, entre otras actividades. En Curicó comenzará el Festival de las Ciencias que organiza la Universidad de Talca. La obra a gran escala, la Pichintún, será el plato principal de este evento que incluirá juegos y stands informativos. Comenzará a las 15 horas en la Plaza de Armas de la Comuna. Entre viernes y domingo se realizará la Feria Costumbrista donde el Diablo perdió el poncho. Será en el Boulevard Altos del Cerro, ubicado en el camino entre Talca y Pencaue. Contempla música, gastronomía y artesanías típicas. El primer día comenzará a las 4 de la tarde, los siguientes a las 12. Mañana al mediodía se realizará un nuevo conversatorio en el marco de la Cátedra Hispanoamericana Oreste Platt. En esta ocasión se abordará a Vicente Salasviu, teólogo de la musicología chilena. Se realizará a través del canal de YouTube, Extensión Utalca. Todo pasa en 24 horas.